...más alto. Requerimos que el impuesto del 2% sobre nóminas se baña con el impuesto del 2% de subsidio al empleo. Esto nos aumentaría automáticamente el 2% de los salarios de todos los trabajadores. Y requerimos que los queretanos ya no seamos empleados o obreros de inversión extranjera o moraña, sino requerimos que los queretanos crean que originemos nuestras empresas y nuestras propias industrias. Ya no es justo que nos vengan a ganar el mercado a los queretanos, mercado que nosotros hemos construido con nuestras familias y con nuestro tiempo. Nosotros debemos de generar nuestro mercado. Con esta serie de propuestas que vamos a hacer generar a toda la ciudadanía, aun cuando tenemos muy poco tiempo, somos el único Estado de la República que está ahorita en contienda, concurrente con tan poco tiempo electoral, y esto es producto del Congreso panista, del gobierno panista, que no desea una lucha justa. No es correcto que el gobernador Francisco Guerrero hable diciendo que va a llevarse todo, si esto no es su territorio, ni es su virreinato. Él debe de respetar, como lo obliga la nueva ley estatal, la ley federal electoral, y la ley estatal electoral, los tiempos electorales, como lo mencionó ya el senador que me hizo la hora de acompañarme el día de ayer, en Genesquiapa, el Congreso Permanente de la Unión, lo revisa de que no esté abusando de su poder, y respeten la contienda electoral. Ya el asunto de la influencia, de la influencia ha terminado, y ya no se convierta en influencia de él, para estar saliendo a los medios, ya que por favor se abstenga de opinar, que nos respete, y nos deje en una contienda libre y soberana, que ya no esté invirtiendo tanto tiempo en perjudicar a los demás partidos, tanto que él en su momento lo defendió, que sea congruente con su primera ideología, y que nos respete. También le pido a usted de los medios, yo sé que es algo complicado, sobre todo en un Estado, que lleva muchos años gobernando el PAN, y lleva durante mucho tiempo tomada prácticamente el Estado, yo le solicito la mayor lucha por la democracia, que no sea usted expresa de ideologías piranas, anárquicas o venenales. Les recuerdo que en Querétaro quitamos el imperialismo en mayo de 1867, en julio de 2009 vamos a quitar el fascismo panista, y vamos a tener un auténtico gobierno del pueblo. Es importante que la austeridad republicana, que tanto defendió nuestro proce Benito Juárez, sea una realidad. Por lo tanto, durante todos estos días que nos vamos a estar viendo, yo les agradezco su objetividad, les agradezco su profesionalismo, y como dijo nuestro presidente Orlando, este es un proyecto de este momento, del mediano y de largo plazo. Espero seguirlos viendo, espero tengarnos otra reunión en unas tres semanas o dos semanas, a la mitad de la contienda, para seguir intercambiando opiniones, para seguir continuando con el proceso, espero verlos en cada uno de los eventos que tengamos, me va a hacer el favor de apoyarme en estos trabajos del partido, Don Miguel nos va a apoyar también en las cuestiones del área de la prensa, Sarita nos va a apoyar también en estas cuestiones.